¿Le respondemos sí o no? ¡Aquí no hay hombro! Yo voy a sacar la gana para usted ¿Qué duro? ¿De qué duro? Mira mira mira, yo Ni duro, ni lector Yo lo que quiero es embarrase de cemento ¡Eso! Ni duro, ni lector Yo lo que quiero es embarrase de cemento Ni duro, ni lector Yo lo que quiero es embarrase de cemento Pero ni duro, ni lector Yo lo que quiero es embarrase de cemento Yo lo que quiero es embarrarte Y lo que quiero es embarrarte De cemento Yo lo que quiero es embarrarte de cemento Pa meterte entonces contra el pavimento Una bulla de sombra ahí, vamos Mira, atiendeme, atiendeme Mira, tu sabes que yo a ti te conozco Venga, venga Venga tú, negrito A este negro yo lo conozco hace una fila de tiempo Atiendeme, ¿ustedes creen que la mía me puede embarrar de cemento? No, ¿verdad? No subestime Mira, le respondo muchacha ¿Seguro? Tu sabes que yo soy tremenda pesada Y que voy a decir, mira Pa que tu hablas si tu te aflojas Y me enteré que tu pistola ya no moja Pa que tu hablas si tu te aflojas Y me enteré que tu pistola ya no moja Pa que tu hablas si tu te aflojas Y me enteré que tu pistola ya no moja Pa que tu hablas si tu te aflojas Y me enteré que tu pistola ya no moja ¿Oíste? Aplausos para las mujeres, ¿oíste? Ni terminé la frase y yo ¿Qué pasa? Yo no soy el único hombre que hay aquí Y aquí van a sacar la cara por mí Y a todos los que están aquí Parece mentira Con la cantidad de hombres que hay aquí Las mujeres los tengan apagados ¡Mano pa arriba los hombres! ¡Los hombres! ¿Aquí no hay hombres mío? ¿Aquí no hay hombres? ¡Mano pa arriba los hombres! ¿Dónde están? ¡Una! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dos hombres! ¡Y tres! ¡Los dos hombres! ¡Vamos a sacar la cara aquí! ¡Mira mami! ¿Cómo es eso en el pistola no moja? ¿Tú sabes que tengo unas partidas tres? Mira chicas, sí Cuando te busco ¡Tú te me escapas! Si mi pistola no moja pero empapa ¿Qué? Cuando te busco ¡Tú te me escapas! Si mi pistola no moja pero empapa Cuando te busco ¡Tú te me escapas! Si mi pistola no moja pero empapa ¿Qué? No moja No moja No moja No moja Si no le da mantenimiento Se le va a poner soca, vieja huy a los hombres tranquilo aquí estamos las mujeres solas con cuatro hombres aquí arriba van a ver arriba las mujeres aquí estamos las mujeres solas con cuatro hombres aquí arriba porque de ahí para allá no sé mira tú sabes que yo te conozco a ti de atrás de hace mucho tiempo atrás mira papi tú me conoces mira y te voy a decir le respondo a él mira tú ni mojas ni empapas si tu pistola la hace rato no dispara ni empapas si tu pistola la hace rato no dispara papi ni empapas si tu pistola la hace rato no dispara Tú ni mojas y empapas, recógete que te rompo todas las patas. Toda la risa, toda la risa. No estamos derrotados aún. No estamos derrotados aún aún. No. ¿Dónde están las mujeres faranduleras? Las faranduleras de verdad. Las que salen con su dinero. Ahí. Las que salen con su... Las que salen con su... Las que salen con su... Las que luchan de verdad su dinero para comprarse su celular, para comprarse su... Tú eres farandulera de verdad. Yo sé. Vamos a hacer un coro a la fresta que dice más o menos así. Si tú eres farandulera, y yo soy farandulero, entonces dale pa' la barra, nena, y traemos una boca en negro. Dice... Si tú eres farandulera, y yo soy farandulero, entonces dale pa' la barra, nena, y traemos una boca en negro. Vamos a decirle ya. No, no, espera. Vamos a decirle ya. Espérate. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? La mujer es prohibido que miran temprano que comprarle bocanero a los hombres. Porque mira, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Le respondo a él, ¿por qué no le voy a comprar una bocanero? Sí, vieja. Mira, atiéndeme. Te voy a decir así. Yo con negro es repartiro. Mira, me dicen que no. Atiéndeme, te voy a decir. Yo con negro es repartiro. Yo no gasto mi dinero. Y mucho menos, papi, yo, a ti, te compro una bocanero. Ay, Dios. Yo con negro es repartiro. Porque yo no gasto mi dinero. Es un paquete. Mucho menos, papi, yo, a ti, te compro una bocanero. Mira que bien. Entonces, nada. Bien, bien, bien. Ganaron las mujeres, como siempre. Todo lo ha hecho. Por supuesto. Ganaron las mujeres. Para las mujeres. Una vida a las mujeres. Vamos a ver. Y entonces yo pregunto. ¿De dónde están los faranduleros? Y yo pregunto. ¿De dónde están las faranduleras? Las que luchan su dinero. Para no quedarse afuera. Los que quieran piquiquines. Para ganar la noche entera. Y yo te digo faranduleros. Faranduleras. ¿Dónde están los que les gustan las peculaderas? Si forman líos. Y borracheras. Una huya a las farandulas. Mano para arriba a las faranduleras. Vamos a ver. Ganapu. 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 Pero dónde está la parangulera Las que luchan su dinero Para no quedarse afuera Los que tienen difíciles Pa' gastar la lucha entera Como quien me pone en tu cantera A ti te canta y te cocina la gasadera Y ahora la neva, la tela, la semana entera Siempre tengo una fusión Que la charla va a ganar A la segunda carretera A mí tú no vuelve Que tú no pidas en la fusión Y ahora las que luchan su dinero Para no quedarse afuera ¿Dónde están los paranguleros? Pero dónde está la parangulera Las que luchan su dinero Para no quedarse afuera Los que tienen difíciles Pa' gastar la lucha entera ¿Dónde están los paranguleras? ¿Dónde están los que le gustan las peculaderas? Si con bandidos y borracheras Una ruida a la parambula, una barriga a la parambula Para azulejos, para azulejas ¿Dónde están los que le gustan las peculaderas? Si con bandidos y borracheras Una ruida a la parambula, una barriga a la parambula ¿Dónde están los que le gustan las peculaderas? Si con bandidos y borracheras Las que le gustan su dinero para no quedarse afuera Los que tienen fripipines para gastar la noche entera Los que tienen fripipines para gastar la noche entera ¿Dónde están los que le gustan las peculaderas? ¿Dónde están los que le gustan las peculaderas? Los que le gustan las peculaderas Los que le gustan las peculaderas Los que leur gustan las peculaderas Los que lle menos kan las peculaderas Los que tienen fripipines para gastar la noche entera Orgutsun organized которые бегan as peculaderas ¿Dónde están los faranduneros? ¿Pero dónde están las faranduneras? Las que luchan su dinero para no quedarse afuera Los que quieran piquitines para ganar la noche entera ¡Puede a los jóvenes!